la 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 Ya, no pasa ya. Bueno, para poner más de la luz, ¿por qué no hay otro lado? Por ponerla, porque la gente está ahí. Porque la gente está ahí, pero la gente está ahí. Así es, por favor. Por otro lado sólo podemos ponerla. Bueno, está este, por ejemplo, ahí estoy, que está... Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. Ya o nosotros siempre vamos a meter en la plantilla. Pues, vamos, vamos. Tienes más, no tenemos, tenemos. ¿Qué es lo que vemos en la plantilla? No, todavía es el que vemos en la plantilla que está en la plantilla. Sonora de la plantilla que estáimando en la plantilla Gracias por ver el video